... Seguimos en nuestra última parte de Café y Té, vamos a hablar de una labor social que lleva muchos años haciéndose en Estepona, una labor que ayuda a todos los animales abandonados, sobre todo perros y gatos. Está con nosotros Diadana, esa asociación que ayuda a los animales abandonados en Estepona. Mary Page, buenas tardes, Mary. Yo estoy conocida en Estepona como María Pague, porque es más fácil decirlo en español que Mary Page. Vale, María Pague, pero para mí es muy fácil Page, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Le puedo decir? Sí, pero tú hablas inglés. Bueno, un poquito, un poquito, a little, a little. Nos acompaña Fernando Amores. Buenas tardes, Fernando. También eres voluntario de Adana. ¿Llevas cuánto tiempo colaborando? Hoy ya llevo 27 años trabajando allí. 27 años. Muchos años. Y todo porque amas a los animales, ¿no? Empecé como voluntario, como tanta gente, y de ahí empecé, empecé y quiero y amo a los animales. Pues sí, estamos allí todos. Amas a los animales. Y Mary también, ¿verdad? Sí, yo tengo dos perros en mi casa, uno adaptado de Adana y otro que tengo muchos años. ¿Y tu mundo sin los animales no existiría? No puedo decir esto, porque tengo también otros intereses. Me interese mucho de la vida, cada día de Estepona, de la política de Estepona. Pero como presidente de Adana es mi trabajo más importante en este momento. Te lo tomas como un trabajo, ¿verdad? Porque esto es como un trabajo y un compromiso. El hacer actividades y el luchar para que esos animales no estén desvalidos y tengan que comer, tengan un techo, ¿no es así? Por supuesto, porque son seres vividos, ¿no? Son no seres humanos, pero tienen derechos y es importante para cuidarlos. Fernando, cuéntame un poquito cuál es tu tarea dentro de Adana. La tarea mía es sobre todo llevar mantenimiento de todo aquello en control, encargado y que estén en buenas condiciones todos los perros. Todos los días entrar por habitaciones para ver cómo están, porque a veces hay algunos que están peleándose o están enfermos. Intentar que estén todos muy bien y antes de irme que estén todos con agua y comida, limpios y contentos sobre todo. Porque tú estás todos los días allí con ellos en la perrera. Sí, todos los días. Todos los días. Descanso un día, que es el domingo, pero si hay que ir, también. También vas, porque además tú ya los echarás de menos y todo. Pues sí, cuando cojo unos días libres, añoro porque se echa de menos. ¿Tú lo haces como una jornada de trabajo? Sí, porque en principio fuese voluntario, pero claro, necesitaba a alguien y entonces tuve que dejar mi trabajo y ya me quedé allí. ¿Trabajas para Adana? Sí. Pero además lo haces con todo el amor del mundo. Por supuesto, esto ante todo, sí, sí, sí. Amo, amo. Mary, ¿qué me puedes decir de Fernando? Fernando nos vale mucho. Para yo no sé cuánto, más que 20 años ha trabajado para Adana y nos vale mucho. Y más importante para mí, me he aprendido español. ¿Con él? Sí, porque cuando yo he llegado aquí, yo llevo casi nueve años aquí, supe tres, cuatro palabras de español. Gracias, por favor, vino, cerveza. Y Fernando ha insistido cuando yo... Paella, también sabías decirlo. Habla español, habla español. Es necesario. Y mira que Fernando habla rápido. Y andaluz también. Y andaluz. Bueno, cuando estoy con ellos, intento ser más cautivo. Intentas hablar más pausado. Y a veces también traduzco un poco inglés, francés y alemán. Porque tú sabes hablar inglés también. Un poco, como tú. Como yo. Pero dice que no entiende nada. Pero entiende. Ah, pero ¿sabes lo que hace? Él dice que entiende para que vosotros... Se esfuerceis. Se esfuerceis en aprender español. Y alemán también entiende. También alemán. Pero dice que no. Oye, Mary, tenemos muchas actividades y todo lo que hacéis siempre es para recaudar fondos. ¿Es solidario el pueblo de Estepona con Adana? Ah, es estupendo. Porque no recibimos nada del ayuntamiento. No, no, no es la verdad. Nuestra perrera es del ayuntamiento. Pero no pagamos dinero de aquí. Nos ayuda mucho. Pero los fondos vienen del público de Estepona. Claro. La perrera es un terreno municipal y todo es del ayuntamiento. Sí, la perrera es un terreno municipal. Cedido. Pero no recibís dineritos y no es para haciendo actividades, ¿no? O que los socios también... No dan apoyo, pero nuestro dinero viene del público de Estepona. Y sí, ¿puedo explicar un poquito? Claro. Porque es importante que la gente sabe dónde estamos ubicados y qué hacemos. Y nuestra perrera está ubicada en el Parque de los Pedregales. Es la carretera de Cazares, en el parque. Y los que hacemos, cogimos los perros abandonados que nadie quiera y los cuidamos y buscamos hogares para ellos. En España, en todos los países de Europa y los Estados Unidos también. También ha ido por ría. Sí, es la suerte que tenemos. Los caras de Cazares han venido a los Estados Unidos. Y me imagino que, claro, todo eso conlleva un gasto de alimentación. El pienso para ellos. De veterinario, porque hay que estar pendientes de que estén en condiciones, que tengan todas sus vacunas y que no haya ningún problema de salud, ¿no? También eso es un gasto, ¿no? Una persona quien adopta un perro de Adana recibe un perro con todos los vacunos, microchip, pasapuerte, y lo que es muy importante, castrado o esterilizado. Claro. Porque el problema es que muchos perros en el campo y otros cachorros y cachorros y cachorros. Es un problema grave. Y, bueno, Fernando, el programa de actividades que tenéis previsto empieza este sábado. Sí, tenemos. Tenéis una marcha de perros, ¿no? Queremos sacar, me parece, un beso. Este viernes, día 29, tenemos para sacar. Si tú tienes tus perros, puedes acompañarnos. No hace falta. O también nuestros perros de la perrera salimos. Y hace falta que venga gente para colaborar y con ayudarnos. Es decir, que si alguien quiere pasear uno de los perritos de Adana... También. Puede ir, o si no, también con su perro, ¿no? Sí, se puede poner en contacto con nosotros en la perrera para contratar, para que quedemos con ellos y llevar un perro para que pueda pasearlo. ¿Cuándo se celebra este paseo? Pues sería el día 29 a las 17.30. ¿Eso es el sábado? Sí. ¿Este sábado? ¿Por la tarde o el viernes o el día 28? No, es viernes para la tarde. Entonces, el día 28. El día 29. ¿29 es sábado? ¿29 es sábado? Sí. ¿Este mes? Sí. ¿El sábado? A ver, ponemos un poco de lío. Sí. A las 17.30 tenemos. Claro, el 29 es sábado. Es mejor porque hay más gente que puede por la tarde que no trabaja. Pero en esta actividad, ¿cómo se recauda fondo? Pues la persona que acompaña, pues da 5 euros, que es para recortar para los animales. Y sacamos los perros, puedes sacar tu perro y los acompaña. Y es una actividad muy buena para ayudarnos. Luego, aparte, tenéis ya para el principio de octubre, 4, 5 y 6 de octubre, algo muy importante, la entrada de Carrefour. Es Día Mundial de Animales y recortamos fondos para Adana los miércoles, la miércoles y jueves y viernes. De la semana próxima. Sí, que sería el día 4, el día 5 y el día 6. Necesitamos voluntarios también para estar allí. Si alguien quiere, puede poner contacto con nosotros en la perrera y cogemos su teléfono y ponemos contacto con ellos. Allí lo que hacéis es dar información sobre Adana, ¿no? Sí, información sobre Adana y perros de Adana para adoptar, con banderas. Para que vea un poco más o menos. Adóptame, adóptame, están pidiendo que le adopten, estarán allí para adoptar. Y luego tenemos el día 21 de octubre, en Sabinillas, algo muy interesante porque habéis creado allí una gran cena con rifa, espectáculo. Es un buffet muy bueno y además tiene espectáculo y cuesta 19,95, que serían 20 euros realmente, pero está muy bien, tiene un buffet, bebida y además un espectáculo muy bueno. En este caso, todo lo que es el récord de Sparadana siempre, a los animales y me imagino que también tendréis allí animales por si alguien quiere adoptar. Ese día no porque es un restaurante y eso, pero está invitado cuando quiera ir, subir para arriba y venir a nuestra restauración y también pasear a los perros. Que encantaría que la gente de Estepona subiera, que no se partan más gente voluntaria española. Para paseos, ¿verdad? Sí, sí. Porque a los perros hay que pasearlo a diario, no van a estar siempre metidos ahí en la perrera, ¿no? Pues eso, mucha gente sube para arriba, les marramos a los perros y hace un paseo por aquella restauración que es muy buena. Y lo bueno es que tenemos una buena carretera y no hay coche y nada y puedes pasear con niños y todo, que está muy bueno. Me imagino que también otro de los eventos ya clásicos es el que hacéis aquí en la Plaza de Manilva. Este es un gran show, espectáculo flamenco. Sí. A ver, te gusta del flamenco, ¿no, Mary? Sí. Yo soy fanática del flamenco. Sí, ¿no? Soy socio hace años de la peña flamenco de Estepona. Para esta noche no es profesional, son estudiantes, chicas y chicos que aprenden a bailar. Es una noche de cava y tapas de flamenco. Es decir, la gente deja su donativo tomándose una tapa o un cava y disfrutando. Para 10 euros, 10 euros. 10 euros. Espectáculo. Un espectáculo que hay allí. El 17 de octubre. El día 17. El 7, el sábado del 7. Desde octubre, sí. Y luego en noviembre tenemos el tradicional mercadillo. Sí, sí. Eso lo tenemos en el Plaza Congreso. Tenemos un mercadillo como otros años y está muy bien. Y os invitamos que vengáis y lo pasaremos muy bien. Bueno, muchas actividades para recaudar fondos. Y bueno, me imagino que poco a poco, pero siempre tenéis para todos los gastos, hay que recurrir de algo extra. Cuéntame, Mary, ¿cómo lo hacéis? Necesitamos cada mes para sobrevivir al menos 9.000 euros. ¿9.000 euros mensuales? Sí, sí, para los gastos de nuestros empleadores, porque no es posible trabajar solo con voluntarios. No está posible. Con una operera, con más de 150 perros, necesitan personas como Fernando. Pero los gastos de nuestra veterinaria, que nos visita dos veces cada semana para cuidar a los animales, los gastos de luz, de agua y todo, la comida de perros. Es que se va mucho. Y cuando alguno enferma, la medicina también. Pero recibimos estos dineros, recibimos porque el público de Estopola tiene un corazón muy, muy grande. Y podéis cada mes llevar adelante todos esos gastos. Ahí vamos. Ahí vais. Hacéis malabares, ¿no? También alguien si no puede subir o lo que sea, se puede hacer socio y puede dar 20 euros al año, que no es mucho. Te hace la idea que toma un par de copas y para nosotros sí es mucho. Yo siempre digo que una montaña se hace de piedras y Adana necesita muchas piedras y cada persona aporta lo que puede. Un granito de arena y un granito de arroz hacen una montaña. Por lo tanto, poco a poco. Pues, Meri, Fernando, gracias por la labor que hacéis. Que sigáis adelante y que ya lo saben, pueden colaborar con el paseo este sábado, la semana que viene asistiendo a Carrefour y a disfrutar de esos días que hay internacionales para los animales, con información, adoptando un perrito si queréis, o bueno, tantas actividades que hay hasta el mercadillo que se celebra en noviembre. Y la cena en Sabinillas. Y la cena en Sabinillas. Que va a ser muy buena. Y el show en la Plaza Manilva. Sí, sí, sí. Tenemos actividades para todas las semanas. Y espero que vaya mucha gente, que gracias a eso. No paráis, ¿eh? Sí, pero si una persona quiere contactarnos, tiene una página web adana.es o página de Facebook adanavolentías. Ah, Adana. O puede llamar a la parera. O puede directamente llamarlo. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nosotros con ellos ponemos ya nuestro punto y final hoy a nuestro café y té. Volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde, a la misma hora. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!